Los barrios San Francisco y el Porvenir se encuentran sin el vital líquido. Alejandro Medina se apersonó en la planta de tratamiento para verificar el porqué de esto. A continuación la información. Exactamente amigo Edgar, por ese mismo motivo, pues me llamaron, gracias a Dios, tienen credibilidad en lo que estamos haciendo y por ese motivo pues venimos a asesorarnos cuál es el problema por el cual el barrio San Francisco y el Porvenir no tienen el vital líquido. A lo cual pues ahora ya nos vamos satisfechos de la explicación porque un tubo de aproximadamente 60 pulgadas de diámetro explotó después de la planta de captación de la bomba que está aquí en la familia Urugutia, o sea aquí por el Arenal. O sea que estamos convencidos de que no es que estén haciendo daño a la población por quererlo hacer, sino que por un incidente que sucedió a través de la tubería. Bueno, se dice que ya para mañana o pasado ya podría estar resuelto este problema, don Alejandro. Eso es lo que nos explicó aquí el amigo que nos atendió, que viene, pues él me explicó hoy que vienen los repuestos de la capital, parece que van a salir ya del lugar de Villanueva, abajo de Guatemala, para que probablemente hoy y mañana hagan esa reparación y pasado mañana pues la población afectada pues ya tenga el vital líquido. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net ¡Gracias! 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 ¡Gracias!